Nunca pensé Nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo Que tenía yo De enamorarme y no conocer el amor Nunca pensé Nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo Que tenía yo De enamorarme y no conocer el amor Desde ese momento siento que por ti estoy El hombre que ha vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio no te diga quién soy Que te diga el tiempo que te hable de mi amor Que yo Por tus ojos tu don de hablar Manchaste mis canciones de amor Inundaste mi nombre Pasó Pa' ser tu adorador Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Ay, acéptame el corazón Ay, acéptame el corazón Ay, acéptame el corazón Amor Amor ając Odis May Ay, acéptame el corazón Amor Amor Say y ¡Qué bello fue! ¡Qué bello fue! Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el vino se volviera canción ¡Qué bello fue! ¡Qué bello fue! Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el vino se volviera canción Dejaste el colegio porque te iba mal El profesor te preguntaba y no sabías qué contestar Que tú en quien pensabas que no sabías la lección Que tu mente andaba ocupada por un amor Y yo esperando en el portón Para estrecharte en mis brazos así Nació este gran amor Amor al que quiero yo tanto Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida De cosicia hablo mentira Arráncame el corazón De cosicia hablo mentira Arráncame el corazón Un padre, un padre, un padre, un padre, un barrio, un arrujo Ahí le brindo con el alma Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Y con el mismo aprecio le mando A Germán Vargas Lomo Y a Ricardo Palmera Que sea un barrio Música 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 Como no puedo verte ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la molestes más 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 Gracias.